Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. La Caracas se convierte en la capital de la seguridad vial en Iberoamérica con la realización del quinto encuentro comunitario de seguridad vial. Este jueves y este viernes se realizará aquí en Caracas para toda Iberoamérica y la emisión será a través de www.radiocomunidad.com y vamos a conversar hoy en la entrevista estelar con Rosario Isabel Santander Estaba, que es la coordinadora de la Fundación Seguros Caracas, que es una de las instituciones promotoras de este encuentro. Charito, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Elía. Bueno, encantado de conversar contigo, Charit, para hablar de un tema que sé que te apasiona, que es la seguridad vial. Cuéntanos cómo se inicia la Fundación Seguros Caracas en esta materia. ¿Por qué hace foco en la seguridad vial y en qué momento de la historia de Venezuela? Bueno, en el año 2008, Seguros Caracas, que es una empresa de trayectoria muy larga en Venezuela, tiene 78 años, justo ahora el 12 cumplió 78 años, tenía muchísimo tiempo haciendo impacto positivo en la comunidad, pero se buscaron a unos asesores en responsabilidad social y indagaron qué nichos eran importantes abordar. Y después de un largo estudio, se decidió que la Fundación Seguros Caracas podía hacer un aporte interesante en todo lo que tuviese que ver con movilidad sostenible y segura y nutrición, porque en ambas áreas era muy oportuno crear educación, formación, porque con este aporte, pues los índices de impacto positivo podían ser muy altos. Entonces, la Fundación Seguros Caracas del año 2008 se dedica a todo lo que tiene que ver con nutrición, impacto positivo en diabetes y todo lo que tiene que ver con movilidad sustentable y segura. Cuéntanos cómo se inicia esta sucesión de encuentros comunitarios de seguridad vial. Una década ya, se cumplen 10 años de la primera iniciativa de la Fundación Seguros Caracas. Bueno, la Fundación Seguros Caracas entendió desde sus inicios que lejos de hacer, con las personas que realmente tenían muchísimo tiempo trabajando en el tema. Entonces, lo primero que se hizo fue hacer un mapa de toda Venezuela a escala nacional, serio, indagar quiénes estaban haciendo qué con el tema de la Fundación Seguros Caracas, quiénes estaban haciendo cosas importantes con el tema de la vialidad. Y se creó este primer encuentro hace ya 10 años. Para buscar a todas las personas que estaban haciendo iniciativas en movilidad segura y además tratar de buscar aliados para fortalecerlo. Entonces, creo que una de las labores más importantes que ha hecho la Fundación Seguros Caracas, quienes ya están haciendo propiciar nuevas iniciativas y crear redes de redes. La Fundación Seguros Caracas se ha encargado de tejer de que los que están haciendo algo en Mérida, pues puedan estar en contacto con los que están en Puerto Ordaz y fortalecer. Y todas las iniciativas que ha hecho Seguros Caracas la ha hecho pensando en cómo drenar todo lo que se hace para que cada una de esas organizaciones pueda estar potenciada y hacer mejor su labor. Y justamente un momento culminante en la vida de esa red, de ese tejer la red, es este quinto encuentro. ¿Qué tenemos preparado de Venezuela para Iberoamérica, Rosario Isabel? Disculpa, Elías, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué tenemos preparado en el quinto encuentro? ¿Cuál es el programa que vamos a presentar jueves y viernes para Iberoamérica? Bueno, la verdad es que creo que este programa es un logro de la gestión que ha venido realizando a lo largo de nueve años la Red Venezolana de Seguridad Vial, porque podría asegurar que cuenta con las mentes más acusivas para este encuentro que vamos a tener el jueves y el viernes. El día jueves arrancamos con la inauguración del evento con el presidente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Enrique Quintana Sifontes. Luego contamos con el aporte de Manuel Sánchez, experto en movilidad, y nos va a dar como que las nuevas rutas, qué es lo que está pasando con este nuevo diseño de la seguridad vial que organiza las Naciones Unidas para que sospechemos hacia dónde tenemos que ir. Luego contamos con una persona que tiene más de 30 años dedicada al tema de la seguridad vial y al igual que Manuel, o sea, se ha ocupado mucho del tema, que es Hilda María Gómez, quien se va a encargar de, bueno, de cuáles son los retos de este nuevo diseño de acción para la seguridad vial que comienza ahora en el 2021 y termina en el 30. Luego tenemos a Pedro del Médico, quien nos va a hablar un poco todo lo que tiene que ver con la movilidad tanto terrestre como aérea y el impacto del COVID, cómo ha funcionado eso. Hacemos una pausa, luego tenemos una plenaria donde, bueno, van a estar todos los aliados de distintas áreas, organizaciones públicas, organizaciones privadas, instituciones, con participaciones de 7 minutos, contando qué han hecho por la seguridad vial. Eso es todo el día jueves. Luego el día viernes tenemos a Celia Herrera, ingeniera civil venezolana, que yo creo que es la persona que más sabe de movilidad sostenible y segura en Venezuela y nos va a hacer un panorama de cómo está el tema de la movilidad en nuestro país. Luego contamos con Pere Navarro, que bueno, que los que estamos en este mundo sabemos el peso que tiene Pere Navarro. Pere Navarro es el director general de tránsito terrestre en España y realmente ha logrado unos objetivos espectaculares con el tema de la sinistralidad y toda la labor que él tiene en España y que además se ha convertido en tendencia en toda Europa. Y luego tenemos nuestra plenaria, que bueno, que al igual que el día jueves, pues bueno, hay inventario de toda la gente que está haciendo cosas importantes en Iberoamérica con el tema de iniciativas de prevención vial. Eso son dos días de una programación muy nutrida. ¿Cómo pueden participar los oyentes de radiocomunidad.com, los aliados, los relacionados de la Fundación Seguros Caracas o de la red venezolana de seguridad vial desde cualquier lugar de Venezuela o del mundo? Bueno, el quinto encuentro comunitario de seguridad vial se va a realizar por Zoom. También pueden entrar por la página de la radio, que es www.radiocomunidad.com, como se llaman ahora todos los eventos, porque además son así, un grupo pequeño con el tema del COVID, pues van a estar participando desde la sede de la red venezolana de seguridad vial en la Escuela de Ciudadanos y otras personas, van a estar todos por Zoom. Entonces, bueno, ahí con accesar a la página web ese día, pueden escuchar y participar en el evento, o si no, a través de Zoom y todos los contactos que se están promocionando en las redes sociales para tener el link y accesar a través de Zoom. Para poder intervenir, hacer preguntas, interactuar con alguno de los expositores, ¿eso va a ser posible durante este quinto encuentro? Bueno, siempre hay la posibilidad, además todas estas plataformas permiten unos chats muy buenos donde tú puedes hacer las preguntas y las puedes hacer. Además, todo lo que va a suceder en el encuentro va a ser grabado y es un material que después va a circular de la sede de seguridad vial como de cada una de las organizaciones que van a participar. Las organizaciones que van a participar, que tienen presencia, son unas iniciativas únicas que realmente vale la pena conocerlas, aplaudirlas y uno no sale de ese asombro, de las maravillas que hay. Queremos pedirte, Chari, que nos cuentes de una de las experiencias venezolanas que se va a presentar y una de las experiencias iberoamericanas. Haznos un resumen y nos explicas por qué van a estar allí, qué cosas tienen que compartir, qué contar. Bueno, una de las experiencias venezolanas, sobre todo por propósito cumplido con ingenio, es el equipo de Mérida, Educación Vial y Ciudad EBI, quienes coordinan son el señor Víctor Peña, profesor universitario y Gilberto Murillo. En el caso de ellos, pues bueno, fue toda la iniciativa, además cómo comenzó por un tema personal de pérdidas importantes para el profesor Víctor Peña y, bueno, cómo evolucionó todo lo que lograron y cómo se paralizó y porque ahora tienen ganas de volver a iniciar. Y en el caso de experiencias en América Latina, hay una iniciativa hermosísima, de un grupo de personas que, en México, que han de alguna manera diseñado a través de la movilidad puntos de encuentro importantes para crear tejido social. Entonces, ellos tienen una iniciativa de las muchas que tienen, que tienen una que se llama Paseo a Ciegas. Entonces, ellos tienen bicicletas de dos puestos y ellos salen a pasear los fines de semana con personas invidentes. Y el impacto positivo que ha sido eso para los invidentes y para las personas que comparten con ellos y manejan la bicicleta, pues ha sido una cosa muy, pero muy significativa, creativa y distinta. Esa iniciativa que hace esta gente se llama Paseo a Ciegas. ¿Cómo estar en contacto con los organizadores de este encuentro, Chari? ¿Qué hay que hacer para inscribirse, para registrarse, para participar? Toda la conexión está, invito a que nos sigan tanto a la Fundación Seguros Caracas, Fundasec Caracas, a través de Instagram o de Twitter, y también Activos en la Vía, el programa de la radio. Ahí están todos los contactos y todos los accesos para participar en el encuentro y tener la posibilidad de que les faciliten el link para accesar este jueves y viernes al Encuentro Iberoamericano de Seguridad Vial. Muchísimas gracias, Rosario Isabel Santander. Ayer estaba coordinadora de la Fundación Seguros Caracas, que tendrá las palabras justamente de instalación de este quinto encuentro comunitario de seguridad vial. Gracias, Chari. Hasta una próxima ocasión. A usted, a ti, Elías, un placer. Y quienes tengan la curiosidad de entender qué pasa con el tema de la movilidad, pues los invito este jueves y este viernes porque contamos con las personas más brillantes que hay en el área en Iberoamérica y en España con visión de Europa para entender este drama que, bueno, que al sol de hoy, Elías, son 1.350.000 personas que fallecen en las vidas del planeta y, bueno, eso es un tema que hay que tener presente en el radar. Muchas gracias. Gracias.